29 de septiembre. Nuestra Madre Iglesia celebra a San Miguel Arcángel, aquel ángel que cuando el hermoso Luzbel se sublevó ante Dios. Él salió en su defensa, al grito de quien como Dios. Las oraciones que conocemos no son nuevas. Fueron compuestas por el Papa León XIII, quien, en una reunión con sus obispos, estaba en la Catedral de Roma II. Y experimentó una visión horrible después de celebrar la Eucaristía. Consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palidecido y corrió hacia su oficina. Algo muy duro había visto. De repente, se incorporó, levantó su mano, como saludando, y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron, ¿qué le sucede su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió, ¡Oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar! Y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Él contó, Vi demonios, y oí sus crujidos y sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios y diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener cien años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus regiones al abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario de la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. Oración que fue retirada después del concilio Vaticano II. Estas oraciones que rezamos hoy en día no son nuevas, sólo han sido sacadas del baúl del olvido. Las palabras del principio de la invocación se encuentran en el verso aleluyático de las misas de San Miguel Arcángel del 8 de mayo y del 29 de septiembre. Contra una leyenda se iba formando cerca del origen de esta invocación. Se dirige Pérez. Con todo recuerdo que don Francisco Bregen, consejero esclesiástico de la liturgia, para el puste de Ratisbona, recién vuelto de un viaje de Roma, nos contó hacia el año 1928, que en una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos, en que se trataba de derogar estas oraciones, y a la que él asistió cuando ya todos estaban de acuerdo para suprimirlas, un anciano cardenal, cuyo nombre, no recuerdo, se levantó para contar que el mismo León XIII le había dicho que la invocación a San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francomasonería, movido a ello por una revelación sobrenatural. La ordenación de las preces finales del Papa León XIII fue aplicada por primera vez en el monitore esclesiástico 1885-1887. Aquí también hay pormenores sobre la invocación a San Miguel Arcángel, como es la de San Pío XI y la de Pío XII. señalaron como intención de estas preces rogar por Rusia. Oración a San Miguel Arcángel, del Papa León XIII San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor nos conceda, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a San Miguel Papa León XIII, 18 de mayo de 1890 Acta Apostólica Cedis, p. 743 Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en las terribles luchas que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de las tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado mortales, que formó a su imagen y semejanza, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles, los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes de resistir, para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente, que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con los ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda turba, y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él, y desterrar al hombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna, a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso, y de corazón corrupto, este dragón malvado, derrama también, como un torrente, el fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de la mentira, de la impiedad, de la blasfemia, y el soplo envenenado, de la impudicia, de los vicios, y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia, han colmado de oprobios y amarguras a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados, han supuesto sus manos criminales, aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro, y la cátedra de la verdadera, que debe iluminar al mundo. Han elevado el abominable trono de su impiedad, con el designio inocuo de herir al pastor, y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios, y dale la victoria. Este pueblo te venera, como su pastor y su patrono. Y la iglesia se gloría, detenerte como defensor, contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios, el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. ¡Ah! Rueda, pues, al Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás, vencido de tal manera, abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicios a la iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso, para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satán, encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. He aquí la cruz del Señor. Huyan potencias enemigas. Venció el león de Judá, el trono de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración, y que mis gritos se eleven hasta ti. Oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre, e imploramos insistentemente tu clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada siempre Virgen, nuestra Madre, y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.